Muy buenas a todos, estamos de vuelta en el canal con un vídeo en el que vamos a hablar de todos los ciclistas que se han retirado este año, no solo de los más sonados como Valverde, Gilberto Dumoulin, sino del resto del World Tour, de los ProTeams e incluso algunos nombres de equipos continentales. En la despedida comento los que serán mis próximos vídeos, pero no te olvides de dejar un like, comentario y suscripción antes. La clase de 2022 rebosa calidad, y también cantidad, así que vamos con el vídeo. Disclaimer, la lista está hecha tomando los datos del 6 de diciembre, por lo que hay varios ciclistas que no han sido incluidos pero que podrían anunciar su retirada en unos días, como Sacha Modolo, o al final de este mes, como Sander Armé, Marco Canola y Javier Gil. También están las incógnitas de Sting Stills y Diego Rubio, y hemos de estar atentos al futuro de los corredores con contrato del B&B, como Cyril Lemoine, además de Richese, que apartó sus planes de retirada por un proyecto que al final no salió. Empezamos con los 10 mejores ciclistas que se despiden de pelotón este año, y el primero de todos es Alejandro Valverde. El para algunos mejor ciclista español de la historia, sin duda al mejor si eliminásemos ese énfasis patrio en las grandes vueltas, dice adiós a sus 42 años, la mitad de ellos como profesional y todos al máximo nivel. ¿Qué podemos decir del bala? El ciclista eterno, con 100 n3 victorias, entre ellas 4 aliejas, 5 flechas balonas, una vuelta a España y un mundial, además de victorias en las 3 grandes y en infinidad de vueltas y clásicas del máximo nivel. Solo le faltó algo de Crono y el pavés, aunque viendo su Tour de Flandes 2019, cualquier cosa habría sido posible. Se despide el talento más polivalente que ha dado nunca al ciclismo español, el emblema de Movistar Kais de Parn, que la operación puerto y su suspensión no ensucian su despedida. Seguimos con uno de los mejores vueltomanos del siglo XXI y un maestro de los descensos y el ciclismo agresivo, Vincenzo Nibali. Los cuales de Messina es uno de los pocos que pudo imponerse en las 3 grandes, por partida doble en el giro, y también fue capaz de ganar en dos monumentos, la Milan Sanremo y Lombardía por duplicado. Su presencia en el podio de las grandes vueltas era casi segura en la década de 2010, y a todo esto le añadió dos tiros plagiático o una pluie, y casi un oro olímpico que rozó con los dedos en Río 2016. Decimos adiós en las carreteras al último gran vueltomano italiano, al estandarte del ciclismo del país de la bota, que comienza un nuevo proyecto como asesorio embajador del Q36.5. El podio lo completa Philip Gilbert, uno de los mejores clasicómanos de la historia, el mejor del siglo XXI si hablamos de especialistas puros. En sus 20 años como profesional, tan solo le faltó la Milan Sanremo entre los monumentos, de ganar en Lombardía en 2009 y 2010 a imponerse en Roubaix 10 años después. En cuanto a las mejores temporadas de la historia, el 2011 de Gilbert tiene que estar en la conversación, imponiéndose en el tríptico de las Ardenas, Mayotte Amarillo en el Tour, primero San Sebastián, en Quebec, la Flecha Barbanzona o la Estrada de Bianche, y un año después ganó el Mundial en su amado Kauberg, con el que ganó 4 Amstel Gold Races, y en el que se despidió hace poco más de un mes y colgó la bicicleta. Los dos siguientes son dos vueltómanos que tuvieron carreras exitosas, pero que por una cosa o por otra no llegaron a más. El primero es Richie Porte, el rey de Willunga Hill, que despuntó en el Giro 2010 llevando a la Maglia Rosa y desde ese momento se convirtió en uno de los grandes especialistas en vueltas de una semana, con victorias en muchas de ellas. Su apuesta por el Tour tuvo que esperar hasta su marcha del Sky al BMC, pero la mala suerte pudo con él hasta que en 2020, ya con el Trek Segafredo, se aupó al tercer cajón del podio de París. El otro es Tom Dumoulin, que tuvo 5 años magníficos entre 2014 y 2018, conquistando un Giro de Italia, el Mundial contra Reloj, etapas en las tres grandes, podios en el Giro y Tour 2018 y casi una vuelta a España que tan solo se le escapó el último día camino de Cercedilla en 2015. En esos años era el favorito de muchos, pero desde 2019, desde esa lesión de rodilla en el Giro, nunca volvió a ser el de antes. Sí que tuvo un par de momentos de grandeza como la mayoría de plata en la crono de los Juegos Olímpicos de Tokio, pero Tom había dejado de disfrutar del ciclismo y mostró al mundo lo duro que es este deporte y cómo te puede agotar mentalmente. No pudo afrontar su último gran objetivo, la crono de los mundiales en Wollongong, optando por colgar la bici en agosto. Otro triste retiro, también a los 32, es el de Sonny Colbrelli. Tras unos años despuntando en el calendario italiano y demás con la variedad en ICSF, Colbrelli llegó al World Tour con el Bahrein. Nunca fue el mejor sprinter, el mejor en el pavés o en las colinas, pero sí uno de los más inteligentes y el mejor chupador de rueda del pelotón profesional. Su mejor año fue 2021, en el que se impuso en la Paris Roubaix el Campeonato Europeo y el Tour del Benelux, antes de sufrir una parada carrera respiratoria al final de la primera etapa de la Vuelta a Cataluña de este año que le ha acabado condenando al retiro. Una Roubaix, su mejor victoria que la lleva tatuada en su cuerpo, junto a sus hijos y su bici, para siempre. Continuamos la lista con dos escaladores puros, Ilnur Zakarin y Mikel Lieve. El ruso es conocido especialmente por sus años en el Catusa y su poca habilidad en el descenso, pero esto no le impidió ser uno asido del top 10 y top 5 de las carreras por etapas, llegando al podio en la Vuelta a España 2017 y ganando el Tour de Romandía. Incluso se llevó un par de victorias de etapa en Giro y Tour. Zakarin se retira pronto, a los 33 años, y tras 10 como pro, en una última temporada cortada muy rápido por la guerra de su país. En cuanto a Mikel Nieve, lo peor fue cómo acabó su última carrera, en Lombardía, con fractura de clavícula, porque su carrera dividida entre Euskaltel, Euskai, Greenwich y Caja Rural ha sido muy ejemplar. Definido como el mejor compañero de todos los tiempos por Froome, la década del 2010 mostró a un nieve enamorado de la alta montaña, a un ciclista entregado por sus líderes en el tren de Froome y capaz de disputar las generales con varios top 10 en grandes vueltas. Pero también a un escalador dispuesto a ganar por sí solo, como demuestran sus tres triunfos de etapa en el Giro, con el de 2011 en Gardeci a Valdifasa, siendo una de las jornadas más épicas del ciclo, el de la Vuelta o el de la Dauphiné. El otro holandés al que subrayo aquí es Nicky Terpstra, que colgó la bici a sus 38 años tras la Paris Tours y que ahora probará suerte en el Gravel. Tuvo unos últimos años con el Total Energies complicados, pero nadie le quitará sus victorias en la Paris Roubaix 2014 y el Tour de Flandes 2018, que fue su última la postre. Tras debutar en el difunto Milram, mostrándose como un corredor muy combativo, Terpstra llegó al Quickstep y ahí pasó sus mejores años, generalmente como segunda opción en las clásicas del norte e imponiéndose también en el Ecotour, la E3 Jarebelke o el nacionalandés en tres ocasiones. Y el último que quiero destacar es a David Rebellin, que falleció al mes y medio de retirarse a sus 51 años tras ser atropellado por un camionero alemán que se dio la fuga. Una carrera claramente dividida en dos por el dopaje. Primero, los grandes éxitos en el Gerald Steiner, con el que salzó con el Tríptico de las Ardenas en 2004, y después su estancia en equipos humildes como el CCC o el Meridiana Kammen, en los que se mantuvo competitivo hasta el final. Su longeva e irrepetible trayectoria le hizo compartir pelotón con iconos del pasado como Sean Kelly a estas estrellas de la generación actual como Tadej Pogacar. Y por decir algo más, en su última carrera, la Veneto Classic, 90 de los 112 corredores no habían nacido cuando Rebellin empezó a competir. Tenemos muchísimos otros nombres de clase media en el World Tour que nos dicen adiós. Está por ejemplo Iljo Kaise, que tuvo un evento de despedida, Merci Iljo, en el Velódromo de Kuypke hace poco. Un fiel gregario en el Quickstep, con uno de los momentos agónicos de la historia del ciclismo, ese final en la séptima etapa del Tour de Turquía 2012. Os dejo el link en la descripción. Otro es Sebastian Langevelt, que si bien nunca llegó al nivel que prometía en las clásicas de Pavés, obtuvo su gran victoria en la Oblob Head New West Blood de 2011 contra Juan Antonio Flecha. Langevelt pasará a ser director deportivo en el EF Education Easy Post, su último equipo. También hemos de hablar del británico Alex Dowsett, toda una inspiración al competir con homofilia y que se marcha con dos victorias en el Giro de Italia. De su compañero en el Israel, Mathias Vandel, antiguo recordman de la hora y víctima de la falta de motivación y el COVID persistente a sus 32 años. El estonio Tanner Kangert, un fiable escalador y gran gregario, especialmente en su época en el Astana con Nibali. O dos que estuvieron en la estructura del Green Age Bike Exchange desde su inicio en 2012. Cameron Meyer, con 10 victorias en su haber, incluyendo dos etapas en el Tour de Suiza y la general del Tour Down Under 2011, y Sam Beaulieu, un rodador incansable y que entra al Israel Premier Tech como nuevo director deportivo. El reconocido clasicómano Dmitry Klaeys, sexto en el Tour de Flandes 2020, hará lo mismo en el Intermarché, mientras que su compañero de equipo, Kevin Van Melsen, en la misma estructura de 2009, pasará a dirigir el nuevo filial del equipo belga. Por su parte, Guy Neve, el primer israelí en competir en el Tour de Francia, abandona a sus 28 años, incapaz de encontrar el disfrute y motivación de antaño. Tenemos otros tres nombres del IF Education Easy Post, el japonés Hideton Akane y el dúo de Alex House y Lacla Morton, que salieron en agosto para abrir hueco a Piccolo y Cepeda. Realmente no se han retirado, pero llevan año y algo centrándose en el off-road y otras cositas. En el grupo MFG, Anthony Gou y Antoine Duchesne eligieron las clásicas canadienses como sus carreras de despedida. El primero se centrará en el triatlón y el Ironman, y el segundo desea vivir plenamente la vida familiar y dedicarse a otros proyectos. Y terminamos el World Tour con Asbjorn Krah Andersen, el hermano de Soren, que tras cuatro años en el DSM entra en una empresa de fontanería y energía. Pasando ahora a los pro-teams, las dos figuras más destacables son dos italianos, Giovanni Visconti y Diego Rosa. El primero ha sido uno de los grandes nombres de ciclismo del país de la bota los últimos 15 años, con dos victorias en el Giro de Italia y tres en los nacionales italianos, además de numerosas clásicas como el Giro de Emilia o el de la Toscana. Mientras que Diego Rosa tuvo dos grandes años en 2015 y 2016 con el Astana, ganando la Milano-Torino y brillando en un par de giros de Lombardía. Ahora vuelve al que fue su primer amor, el mountain bike. Y dos italianos que se retiran tras el descenso continental del Androni y su salida como el GW Sidermeck son Luka Chirico y Eduardo Zardini, que tuvo un muy bueno 2014 y tenía algunas ofertas, pero no motivación. También tenemos al hermanísimo Juraj Sagan, que acompañó a Peter en sus equipos de 2010 y que se incorpora como director deportivo de un equipo eslovaco. Varios franceses también se despiden, como Jonathan Givert, que logró casi 20 victorias como una etapa en la Paris-Niza y otra en Romandía. O Alexandre Genier, que lastró su último año como ciclista y una carrera en la que destacan las tres victorias de etapa en la vuelta tras ser suspendido cuatro meses al ser declarado culpable en un caso de violencia doméstica contra su mujer. Otros dos son Romain Hardie, que ha decidido recalificarse en Amateurs para despedirse progresivamente del ciclismo, y Kenton Jaugui, que seguirá el mismo camino a sus 28 y optó por retirarse después de que no le llegase la oferta de renovación del B&B. Menos mal que no estuvo esperando como muchos otros. Con Jaugui abrimos un grupo de ciclistas que se han retirado bien pronto, antes de llegar a los 30. El Juno X es el equipo protagonista con hasta cinco corredores entre los 24 y 27. Torjus Slenn y Cybher Warsted, afectados por lesiones o enfermedades, Lars Saugstad, que pasará a ser el nuevo director deportivo del Team Ringerikskraft, Morten Hulgard, que ha decidido dar un gran cambio en su vida tras no ser renovado, y Christian Kulseth, que seguirá unido al Juno X como entrenador de rendimiento. Pero también forman parte del grupo numerosos españoles que han competido en los pro-teams nacionales. Del Kent Pharma salen Sergio Araiz, Jaime Castrillo, que llevaba desde la Vuelta a Cataluña sin competir, Diego López e Iván Moreno. Os dejo un link en la descripción en el que tres de ellos hablan de cuál será su futuro. En el Euskal de Euskadi se retira Mikel Aristi, que se llevó un par de victorias en el Emosino Portugal, y Julio Larizar, este último lastrado por problemas físicos y la falta de motivación. Y en el Caja Rural se despide Álvaro Cuadros a sus 27, para que Cataluña también fue su última carrera, y de los ocho que dicen adiós, tan solo a Ritz Bagués, que pasará a dirigir el Caja Rural a Lea, el filial, supera la treintena. Y terminamos los pro-teams con otro jovencito, Thomas Trainini, que a sus 21 años decidió romper el contrato que tenía con Lavardiani, entró a trabajar en una fábrica y desea empezar unos estudios. Y con dos del Human Power Health, Nathan Brown y Ben King, que llegó a ganar dos etapas en la Vuelta a España 2018 con el Dimension Data. Y bueno, de los equipos continentales, tan solo voy a dar mayormente algunos nombres de españoles o de aquellos que tuvieron un pasado en el World Tour, como Branislau Samoylau, un escalador al que quizás recordéis en Movistar 2011-2012, Thiago Machado, que antes de volver a Portugal estos últimos años fue un ciclista capaz en las vueltas de una semana, especialmente en sus años en el Radio Jacques, o Mauro Fineto, que coleccionó 10 triunfos incluyendo el Tour de Lemusine o dos etapas en la Vuelta a Turquía. También se despiden el modesto vueltómano Estefan Rossetto, que estuvo varios años en el Coffee Dish, y Gabriel Kulaij, que estuvo dos años en Movistar, víctima del bicho persistente. Dirán adiós en febrero de 2023 dos hombres centrados en el Ciccross, David Van der Poel, el hermano de Mathieu, lastrado por Dolores de Espalda, y Steve Chanel, tras unas últimas temporadas en las que se centró en su disciplina favorita, el Ciccross. En cuanto a españoles, dicen adiós varios como uno de los veteranos del pelotón con 41 años, Alejandro Marque, que compitió toda su carrera profesional en equipos portugueses, ganando la Vuelta a Portugal en 2013. Llegó a firmar un contrato con el Movistar para 2014, pero le rescindieron por un positivo por metametasona, del que fue posteriormente al suelto al demostrarse su uso terapéutico. También Isaac Cantón, campeón sub-23 español en 2017, a sus 26 años, y que ahora se incorpora al área técnica de las estructuras deportivas de la Fundación Alberto Contador. Y otros son Alberto Gallego Ruiz, que tuvo un buen 2015, antes de ser sancionado al año siguiente casi cuatro años por esta nozolol, y Miguel Ángel Ballesteros, que no será parte del Electro Hiper Europa el año que viene como único equipo Conti español. Y terminamos con otros tres nombres que os sonarán algunos, el lituano Evalda Siskevicius, del que debe destacar su épica historia en la Paris Roubaix 2018, quedando novena al año siguiente. Michael Van Steijen, que tuvo varios años muy sólidos como sprinter en las semiclásicas belgas, y el velocista francés Tony Huguel, que seguirá vinculado a su último equipo, el Jean-Michel Over 93, como director deportivo. Y con Huguel hemos terminado este repaso por los ciclistas que han colgado la bicicleta este año. Iré actualizando el comentario fijado con los anuncios que vayan saliendo en diciembre. Los próximos vídeos serán un noticiero ciclista, posiblemente el análisis del mercado de los equipos World Tour, Lotto e Israel, y la primera previa de la temporada 2023, aunque no os voy a desvelar todavía la escuadra de la que hablaré. Espero que os haya gustado el vídeo, y si ha sido así, un like y una suscripción, siempre os agradecen. ¡Hasta la próxima!